Lo está pasando increíble, increíble. Tengo fotos exclusivas que me llegó de una persona muy, muy cercana que estuvo en el matrimonio. Tengo datos que solamente vas a conocer aquí en Intrusos y vemos esta imagen de Paloma Aliaga en el momento del matrimonio. Tengo una anécdota, ¿eh? Sí, también, y también les voy a contar algunos detalles porque hablábamos un poco del menú y es Constanza Bazán, que es la banquetera de ese menú espectacular, que también fue la banquetera de José Miguel Viñuela. Sí, sí, es la misma banquetera y el vestido que estamos viendo es de una diseñadora chilena llamada Bedelia Donoso, un vestido con mucha cristalería y ahí tenemos otras fotos que me mandaron recién. Estas fotos que no han sido vistas en ninguna parte y las tenemos aquí en Intrusos gracias a una persona muy cercana de ellos que me dice lo siguiente porque les pregunté, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cómo se vivió este matrimonio? Y también le pregunté con respecto a la pareja y me dijo lo siguiente, son una familia rearmada, súper bien consolidada, se complementaron súper bien y con Daniel y la familia se llevan todos increíble y eso es lo que importa, el día de hoy están todos bien. Es lo que me menciona, y es una persona que es muy, muy, muy cercana, que no quiso entregar su nombre para, en el fondo, no ser la protagonista de la historia, pero me dijo que lo pasaron increíble, que se quedó toda la noche bailando, que fue un ambiente de alegría, de fiesta y que había sido un momento muy lindo y que ellos están rearmados y que entre ellos las relaciones están bien. Perfecto. Claudia, ¿qué anécdota le llegó a usted? Ay, qué entretenida la anécdota, yo de verdad la encuentro salvaje. Mira, me dice que duró el matrimonio, que en realidad, como les dije anteriormente, fue bastante tensa la cosa, el matrimonio duró hasta las 3 de la mañana, 3, 3.30, ya no había nadie, se estaban retirando, inclusive me ponen, ahí esto que es muy gracioso. Lo mejor del matrimonio, me dicen que fue la decoración y la seguridad, y otra cosa me dice, se fueron todos porque se tapó un baño. ¡Qué bien olor! ¡No! ¡Castigo divino! ¡Castigo divino! No, no estoy mintiendo, ¿sabe qué le estoy mandando? Y le mandé una fotito ahí, después me dice... ¡Del baño! ¿Pero a quién se le ocurre tirar el papel con fuera dentro del baño? ¡Por la mierda! No, por el diablo decía, pero que había olor, había olor, dice que fue el diablo. Olía como estaba la situación, muy mal nomás, que yo encuentro, de verdad. O sea, fue un matrimonio inolvidable. Esa es la única foto donde Paloma, encuentro que se le ve muy bonito el vestido, pero fíjate que poco ha acertado. Qué poco ha acertado me pareció. Teneria Donoso es una tremenda diseñadora chilena que se especializa en vestidos de novia. Y ese vestido... Desde hace muchísimos años, y me parece que este es un vestido también que responde a una segunda no opción, ¿no es cierto? Ahí yo siento que ella fue ubicada, yo no sé si es lindo o feo, o sea otra cosa. Pero me parece que es ubicada con el color del vestido y el estilo. Parecía la reina de Inglaterra con ese tremendo vestido. Yo creo que ella quería, lo único que quería era la galería. De a una chiquilla, si no, en serio, en serio las dos. Sobre el vestido... Tranquilidad. Sobre el vestido me dicen, ella solo finalmente pagó un par de piedras que eran originales. Así que ya vamos, ahí va un dato. Otro dato, que los zapatos eran horribles. Horribles, horribles, horribles. Bueno, en resuelta no se veían. El mal gusto como que chorreaba por ahí. No había, no había... De verdad, o sea, tal cual. Oye, pero ojo, ya que me dijo, bien breve, ya que me dijo que podía dar su nombre, me dijo que el matrimonio hasta las 5 de la mañana se quedaron algunos y comenzó tempranito. Limpiando el baño. Y comenzó tempranito el matrimonio. Pregúntale del olor del baño, si lo sintió. Ah, le pregunto, pero nos están viendo. A ver, si quieren hacerle preguntas, nos están viendo, ya que me dijo que podía revelarse. Estamos viendo, estamos viendo, de hecho estamos viendo mientras imágenes que son exclusivas que nos llegaron mientras estamos conversando, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el momento en que los casan. Yo no sé si es un matrimonio religioso, al parecer, ¿no? No sé. Voy a investigarlo ahora. Y lo muy bien. Lo confirmo inmediatamente, Ale. Es religioso. Yo no me quiero imaginar esos citados de vos. No sé, no tengo idea. Oye, Ale. A lo mejor es una bendición nomás. O los invitados pelando. Yo no me quiero imaginar estar ahí y decir, tené cuidado que te mira tu marido y te lo arranca. No. Tené cuidado. No, ¿qué no? Mal hablado. Después que le... Ya. Mira, lo siento. Oye. Lo siento. Yo creo que ella no tiene amiga. Te deseo la mayor felicidad, pero yo no le dejo ni a mi sombra al lado, a ninguno de los dos. O sea, perdón. Ni el primo, ni el tío, ni nada, nada. Todo lejos. O sea, de verdad, o sea, a mí no me vengan con cosas. O sea, acá, ¿con qué confianza tú vayas a dejar a alguien al lado de esta pareja? O sea, sí. Porque uno confía en su pareja, no confía, no me da lo mismo lo que haga él. No confío. Tengo la información que te diste, quería Ale Valle. ¿Qué te dice? Le pregunté si era un matrimonio civil o religioso. Me dicen, es un civil. Se realizó una ceremonia civil y después un amigo le entregó unas palabras. Ah, viste que esa nota que era como un rita. Y también un cura amigo les dijo unas palabras, pero fue todo algo simbólico. No es que se haya sido un matrimonio civil o religioso, sino que simplemente un cura les entregó como una bendición. Y con respecto a los zapatos, le pregunté porque el diseño era de Bedelio Danoso, le pregunté con respecto a los zapatos y me dijo que escogió unos zapatos con plataforma porque quería bailar toda la noche. Cuando tú usas la plataforma, el pie está menos empinado, entonces es bastante más cómodo cuando usas plataforma, y ella quería bailar toda la noche y aparte que tenía un montón, tenía todas sus niñas ahí que tenía que cuidar, tenía que estar cómoda y por eso escogió sus zapatos que tenían plataforma, pero que igualmente el vestido era una señora excelente. Le digo algo, tenía cara de embarazada la paloma. Tiene cara de embarazada la paloma. Sí, fíjate, la sonrisa y los ojos. No sé por qué me tinca. No sé, ¿sabes lo que pasa? Que el vestido es un vestido muy bonito, efectivamente. La parte del escote es muy linda. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ese vestido tiene dos errores que son garrafales. El primero, que un vestido con tanta pedrería no puede lucirse con el pelo sobre el traje. Ese vestido es para un moño, para un tomado, para un cheñó, para un tomate, para como usted quiera. Segundo, es que eso es una regla básica. Sí, pero se ve muy linda. Si tú tienes matrimonio, ¿qué regla tiene que ser? Espérame, pero espérate, estoy hablando del look. Esa es una regla básica. Un vestido lleno de pedrería y información arriba, con un tremendo escote, no puede llevar el pelo encima. Segundo, el zapato, sí, le estoy hablando de las amigas que se van a casar. El zapato de plataforma es mucho más cómodo. Pero cuando tú tienes una transparencia, tú no puedes usar un zapato con plataforma. Ahí lo vamos a ver. Era para una cosa, era para algo. El zapato, en esa imagen que tomaron nuestros periodistas, que son desde afuera, se alcanza a ver el zapato en una pasada, y la verdad es que se ve súper feo el zapato. Yo, pucha, ahí es lo único que yo voy a criticar. Mira, pero yo sería muy guapo. Es tan transparente, es muy feo. Yo lo encontré todo de mal gusto, o sea, desde el look de la novia hasta lo que haces. Muy recargado. No, yo de verdad encontré que todo... Oye, me dicen que parece que esta situación es más común de lo que nosotros creemos, porque a una amiga le pasó lo mismo en su familia. Vamos a leerla a nuestra amiga Sagi Pierna. Dice, si yo les contara el árbol genial óptico de mi familia, mándenme un guionista y sacamos la mejor telenovela. Sagi Pierna, toda la razón. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio antes, la primera vez que hablamos de este tema, me llamaron como dos personas que había pasado lo mismo en su familia. Exactamente lo mismo. Muy mal, lo juro. Pasa más de lo que ustedes creen.